No me encuentres nada, no sé todo, cállate Vas a la mirada de tus ojos, para que no te acerques Apóyate en mi amor como no eres Y al fin hemos todo, todo, todo y empecemos otra vez Otra vez La verdad Silencio, silencio Que no importa lo que es que hayas vuelto a oír Es mi agradecimiento para que no te acerques Es mi agradecimiento para que no te acerques Y al fin hemos todo, todo y empecemos otra vez Otra vez Silencio Dame la mano esta, vinemos sin la verdad Silencio 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 La verdad es que a la compañera Me pueden conseguir en todas mis redes sociales Facebook, Instagram, Twitter Como arroba Carla contra el azules Fuerte el aplauso para Carla Silencio, silencio Que lo importante es que hayas vuelto y... No, no, no